Hoy más que nunca, la conmemoración del 25 de noviembre es una fecha fundamental para visibilizar y crear conciencia de la violencia que una de cada tres mujeres en el mundo hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, principalmente las más vulnerables, las migrantes, indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad, entre otras condiciones de desventaja. El extremo de violencia contra las mujeres y niñas es el feminicidio. Son sueños, familias y proyectos de vida destrozados. Nos queremos libres, seguras y sin miedo. ¿Sabías que una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida o que dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría? Esta es la realidad que tenemos que enfrentar y por esa razón la lucha por un México sin violencia en contra de las mujeres debe ser más fuerte que nunca, sin descanso y en equipo. Que este día nos una y nos motive para construir un país en donde todas las niñas puedan estar y sentirse seguras. Que este día, más que una conmemoración, nos haga partícipes de una gran lucha que es tarea de todos y de todas. Una lucha que es por México, una lucha que es por nuestras niñas, una lucha que es por ti, es por nosotras, por un México libre de violencia contra la mujer. Este día es una excelente oportunidad para unir nuestras voces e impulsar desde las instituciones públicas y privadas del país la implementación de acciones encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven millones de mujeres y niñas. Desde el Senado de la República hemos impulsado y aprobado propuestas para combatir la explotación, el matrimonio forzado, el acoso y seguiremos ampliando el marco de protección para garantizar nuestros derechos. Reitero mi compromiso de seguir trabajando a favor de nuestras causas. por las mujeres.